Data Center Market, junto con Arsis y Huawei, ha organizado un desayuno de trabajo bajo el título Transformación del CPD, Migración hacia la Nube, en el que han tomado parte representantes de las compañías Airbus, DIA, Repsol, Telefónica y Viesgo. Durante el encuentro se ha puesto de manifiesto que el salto a la cloud es una realidad, pero que la transición no está siendo tan sencilla como se pensaba, sobre todo para aquellas organizaciones que poseen ya una infraestructura propia. Asimismo, los asistentes confirmaron que el modelo que triunfa actualmente es el híbrido, que la seguridad ya no es un inhibidor para su implementación y que la elasticidad que aporta al negocio es su gran baza. Susana Juan, responsable de Desarrollo de Negocio y Partners Cloud de Arsis, y David Cáceres, Cloud Strategy Director de Huawei Empresas, explican a Data Center Market cuáles son sus recomendaciones para migrar cargas a la nube y otras visiones sobre este asunto, como los costes ocultos o cómo abordar escenarios multicloud. Pues yo creo que en primer lugar, como paso previo, lo más importante es hacer un buen estudio de necesidades, de presupuestos, sobre todo a qué nube tengo que llevar este proyecto, con qué proveedor y demás. Por otro lado, es muy importante también, yo creo que el dejarse asesorar por un profesional que tenga experiencia en este tipo de migraciones, en virtualización de sistemas, en plataformas, porque al final generalmente son proyectos cada vez más complejos, es verdad que hasta hace poco las cargas que se llevaban a la nube eran mucho más sencillas, pero cada vez los clientes están llevando proyectos más críticos y proyectos más complejos, por lo que yo creo, yo lo que aconsejo a todo el mundo es que se deje aconsejar, se deje aconsejar por un profesional del sector que lleve tiempo haciendo este tipo de migraciones y que le pueda ayudar en ese diseño de la arquitectura y de la solución a la que tiene que llevar su aplicación y también con qué proveedor y con qué nube puede hacerlo. Pues a ver, nosotros estamos muy acostumbrados, sobre todo los proveedores como nosotros, estamos muy acostumbrados en hablar de cloud como si fuera un autoservicio tipo la electricidad, por ejemplo, en el que es un servicio bajo demanda, que nunca se agota, que solo se paga lo que se usa, pero al final el cloud computing o las migraciones de proyectos cloud son proyectos IT en sí, con lo cual todos los costes y la dificultad de los proyectos no desaparecen en sí mismos, sino que siguen estando ahí. Con lo cual yo creo que es muy importante tener en cuenta cosas, por ejemplo, como la eficiencia de almacenamiento, que al final el salón de almacenamiento es uno de los costes que se va multiplicando con el tiempo, con la eficiencia en el almacenamiento futuro, o tener previsión de los sistemas de backup y sistemas de contingencia que luego se quieren llevar a cabo, temas como, por ejemplo, proteger las comunicaciones y cifrarlas durante el tránsito con, por ejemplo, certificados SSL, ese tipo de cosas son aspectos de seguridad que siguen teniendo que tenerse en cuenta. Realmente yo no los llamaría costes ocultos porque no creo que lo sean, pero sí es importante recordar que hay que tenerlos en cuenta a la hora de hacer una planificación de presupuestos para migrar cualquier aplicación o cualquier proyecto a la nube, porque en muchos casos los planes de contingencia o el almacenamiento futuro son temas que se olvidan y que no se tienen en mente en una primera planificación del proyecto. Bueno, desde Huawei lo que siempre recomendamos a nuestros clientes es que hagan un buen análisis de la infraestructura y de las tecnologías que tienen ahora mismo en sus data centers, de qué servicios se están utilizando y que se focalicen sobre todo en asegurar que estas tecnologías cloud son las que se adaptan a las necesidades de la compañía y a los servicios que se quieren migrar. Nos estamos encontrando con muchas situaciones, en muchos clientes, en muchos partners y en muchas ubicaciones donde los clientes están llevando cargas a la cloud, manteniendo un entorno tradicional y esto al final lo que está derivando es en entornos cloud poco eficientes, poco flexibles y donde la gestión de costes se está volviendo realmente complicada. Bueno, la estrategia multicloud, nosotros lo que estamos recomendando a nuestros clientes es, sobre todo, que desplieguen un entorno de infraestructura cloud en sus data centers que les permita hacer una transición de ciertas cargas que actualmente no pueden ser trasladadas a las clouds públicas porque es cierto que todos los tecnólogos nos hemos sentido muy deslumbrados por entornos como pueda ser el de Netflix, como pueda ser Facebook, como pueda ser Google, pero cierto es que las tecnologías que actualmente las compañías tienen en sus data centers no son tecnologías nativas digitales y por tanto su transición a la cloud es muy complicada. Al final, los entornos multicloud, nosotros pensamos que es un entorno natural al que todas las compañías van a llegar y la mejor idea desde nuestro punto de vista es analizar bien qué servicios son aquellos que me están prestando diferentes proveedores de cloud y utilizarlos indistintamente de dónde estén o qué características me puedan aportar más allá de lo que es el puro servicio. En definitiva, la cloud es el nuevo modelo de infraestructura, así es como lo pensamos en Huawei, pensamos que es el futuro para todas las cargas y entonces al final podremos consumir servicios de ciertas clouds más orientados al entorno de usuario, podremos consumir sistemas analíticos, podemos consumir sistemas IoT, sistemas de inteligencia artificial, entonces al final iremos a un modelo nativo donde tendremos diferentes cargas en entornos multicloud y lo que intentamos nosotros es ayudar con ciertas capas de gestión y ciertas capas de orquestación para que toda esa gestión, para la redundancia y toda la gestión de los costes, pues sea de una forma mucho más eficiente de lo que es hoy en día, que al final estamos un poco bombardeados con multitud de servicios en multitud de plataformas y se vuelve un poco complicada esa gestión. Entonces es importante tener herramientas potentes que nos permitan utilizar de una manera unificada todos estos recursos y todos estos servicios que hoy en día se están poniendo a nuestra disposición.